Cuando asumiste la Secretaría de Derechos Humanos, ¿te imaginabas esta cadena de represión, estos asesinatos, este trabajo que vas a tener? En realidad cuando asumí como Secretario de Derechos Humanos, elaboramos desde la Secretaría un principio de programa de trabajo basado en dos líneas, lo que tiene que ver con Memoria, Verdad y Justicia, todo el trabajo, el apoyo a los juicios, a los genocidas, la profundización de esa línea de trabajo sobre la responsabilidad del sector del poder económico, y luego lo que son los derechos humanos que día a día se ven violados en este país y que la lucha hace que sea permanente. Lo que sí, uno siempre espera que un poquito interiormente, o sea que la cosa mejore o que no tengamos que estar en movilizaciones como esta, tenemos que rechazar la represión y la muerte de trabajadores, incluso con las responsabilidades políticas, en este caso el gobierno de Jujuy, la responsabilidad de la policía de Jujuy, la responsabilidad incluso del sector empresario, como en el caso del ingenio Ledesma, y además venimos a reclamar la acción inmediata y profunda y enérgica del gobierno nacional, que en definitiva es responsable de todo lo que pasa en el país. Lo que se está dando creo es esta reproducción realmente que no tiene solución de continuidad entre la actuación y los intereses del poder económico, que evidentemente en el 76 fueron muy claritos a través de una represión que fue amansalva, fue masiva y que era necesaria para que ese modelo pudiera avanzar, ese modelo de exclusión, reaccionario, retrógrado, y que bueno, tuvo por lo menos, no menos de 30.000 desaparecidos, exiliados, presos, etc. Eso se reproduce hoy en otra escala, es decir, el poder económico, y sobre todo el poder económico ligado directamente a aquella dictadura genocida, no piensa regalar nada. Hoy en Jujuy se está dando un movimiento de trabajadores a través del sindicato del ingenio Ledesma, a través del sindicato que son de la zona, la Mendieta, el Tabacal en Salta, donde los trabajadores están llevando adelante una acción muy decidida, muy comprometida, muy valiente, en defensa de sus derechos, que son derechos que la verdad no son nada del otro mundo, son simplemente derechos, nada más, no están reclamando ningún privilegio, nada por el estilo. Y el poder económico, el poder económico con la política, inclusive con connivencia a la justicia también, siempre tiene una excusa para reprimir, para hacer valer su ferocidad, su salvajismo. Y en este caso, la excusa fue la ocupación de estas tierras, unas 15 hectáreas, un terreno que había sido comprometido por la empresa a la provincia de Jujuy para hacer un plan de viviendas. Y los compañeros que ocuparon esas tierras, que las están ocupando, en realidad son compañeros pobres de toda pobreza, son compañeros que no tienen absolutamente nada, como se decía hace mucho, no tienen dónde caerse muertos. Esa es la realidad. Entonces, ahí colisionan los derechos de todos estos trabajadores, de estas 700 familias que no tienen dónde vivir, ni siquiera mínimamente con cierta dignidad, con los privilegios de una empresa que tiene miles y miles de hectáreas, que las tiene inclusive sin usar, y que lo que está haciendo es simplemente un ejercicio de ostentación e impunidad. Ostentación porque tienen terrenos que no les sirven para nada y que no los quieren, que no los usan, e impunidad porque pueden incluso hasta poner a su propia fuerza de seguridad que tienen privada para colaborar con la policía en la represión salvaje contra los trabajadores. Yo estaba leyendo y la verdad que me llama la atención, va, me llama la atención, no, me da profunda indignación. Uno de los principales, Blackier, Carlos Blackier, tiene una casa, una de las tantas que tiene, una sola casa en San Isidro de 17.000 metros cuadrados. Estamos hablando casi de dos manzanas. Estos compañeros represaliados ayer en Jujuy no tienen un centímetro cuadrado. Yo digo para que veamos y que nos plantiemos la dignidad humana, que nos plantiemos la responsabilidad de los políticos, de los gobernantes, cuando tienen sobre sus espaldas y en su conciencia la responsabilidad que por acción u omisión se haya producido la represión de ayer, ese ataque asesino contra todo tipo de personas, grandes, chicos, bebés. Ahí no respetaron nada, ahí la ligaron todos. Y que realmente es una expresión, yo diría feudal, en el siglo XXI, donde nos quieren hacer creer que estamos en un país de maravillas, casi un país de Dineislandia. Y yo estuve en Jujuy, no hace falta que me la cuenten, estuve en la marcha del apagón, acompañando a los compañeros, participando de actividades, y la verdad que la pobreza de Jujuy es muy importante y nos debería doler y llamar la atención a todos, pero básicamente a los gobernantes. En primer lugar de la provincia, una provincia donde su poder político siempre ha estado y sigue estando ligado al poder económico, son casi empleados, gerentes de ese poder económico y también del gobierno nacional, que tiene una responsabilidad superlativa en esa situación.